Música Es un honor para nosotros recibir a esas estudiantes, a esos estudiantes, porque fíjense que esas personitas se ganaron el ingreso a la universidad y nadie les regaló nada. A la universidad de Biodido se ingresa por mérito, no se ingresa por alguna otra vía, solo por mérito, y esas personas merecen el mayor respeto por eso. Pero además, el que hayan sido las personas con mejor puntaje PSU para ingresar a las distintas carreras de la universidad, es doble motivo para poder admirar a esos jóvenes, porque eso no ocurre por suerte, y eso ocurre porque han trabajado mucho tiempo para alcanzar esos objetivos. Son personas que tienen disciplina, son personas que tienen pasión por lo que quieren hacer y el horizonte es que les va a ir muy bien en la universidad también. Felicidad y siento como un gran logro por haber llegado hasta aquí y gracias al apoyo de mis papás igual y los profesores que estuvieron conmigo apoyándome, he logrado todo esto hasta ahora. Es un incentivo, ya que nos felicitan por el logro que conseguimos y nos motiva a continuar por el mismo camino. Súper contenta, nunca me lo esperé, pero bien, o sea, agradecida de mi liceo y de mis directores que están acá acompañándome. Sin ellos, o sea, ellos fueron la base para yo estar acá y gracias a ellos estuve acá. Igual gracias a mi familia, a mi esfuerzo, y eso, súper contenta. No me esperaba el reconocimiento, la verdad, no sabía de la ceremonia y nada, pero bien, considero que es muy importante que se reconozcan algunos logros y que si existe la posibilidad de entrar primero a la carrera que te gusta, genial. Me agradezco por mi mamá, por mi papá, porque siempre me apoyaron en todo, de la universidad, nunca me presionaron a elegir algo que ellos querían, siempre me dijeron que yo tenía que elegir algo que a mí me gustara y a mí me apasiona. No sé, ¿se siente bien que reconozcan algo bueno que uno hace? Y que todo el esfuerzo que uno ha hecho tenga su fruto, igual. Yo creo que es un reconocimiento súper bueno para nosotros y para la familia, como comentaba el director de la universidad, porque es un apoyo súper importante para uno que va viviendo distintas etapas, sobre todo en lo que es la adolescencia. Yo creo que siempre se necesita un incentivo para los alumnos, porque dicen, ya, lo logré, entré, listo. Pero yo creo que siempre es bueno reconocer e incentivar a los alumnos a seguir estudiando y motivados a lo que eligieron. Me siento como que han reconocido mis logros, que todo el esfuerzo que puse valió la pena para llegar a este momento. Ahora solo tengo que seguir esforzándome para continuar y terminar mi carrera. Es un momento esta ceremonia para reiterarle a esos estudiantes y a través de ellos a todos y a sus familias del compromiso de la Universidad de UBIO de acompañarles con alta calidad, con alta afectividad en esa aventura que ellos inician, en ese desafío que ellos toman por ser mejores. Así que todos muy contentos, los propios estudiantes, nuestros académicos, nosotros como directivos, las familias. Así que todos contentos con lo que sucedió hoy día.